El Ministerio del Trabajo organizó en Cuenca las mesas de diálogo nacional con los representantes del sector laboral y empresarios asoayos. El objetivo, fortalecer los espacios de participación ciudadana y recopilar también las sugerencias en torno al manejo de las políticas laborales de nuestro país. Para este diálogo asistieron representantes de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y Empresarios de la SOAI, todos para conocer los lineamientos del diálogo y presentar propuestas. Este es el espacio idóneo justamente para que dentro de un diálogo tripartito, es decir, el sector obrero dentro de las organizaciones sociales, confederaciones, así como también por parte del sector empresarial y en este caso del Ministerio del Trabajo, receptamos todas las propuestas y sugerencias con el afán de sistematizar y posteriormente tratar de llegar a acuerdos y a políticas públicas en aras de sacar a Ecuador adelante. Los empresarios piden estabilidad jurídica para reactivar la economía del país y generar empleo digno. Esperan que el Gobierno Nacional establezca las políticas laborales que garanticen las inversiones. Lo que se espera ya son acciones, tanto en el Consejo Consultivo como en estas mesas que se van a armar dentro del tema del Código Laboral, pues lo que se espera es que se tomen acciones en el corto plazo para poder reactivar a la economía del Ecuador. Los diálogos continuarán en todo el país, dicen, hasta conocer la opinión de todos los sectores. Hernán Samaniego, Tenerama Noticias.